Asediados por la gran potencia de un lado y afligidos por los bajos niveles de producción por otro, que se prevé de algunos renglones en la agricultura, por ejemplo el maíz y el frijol. Decía un usuario de las redes que todo pasa por el combustible y no deja de faltarle razón. El campo necesita de combustible para copiar y trasladar alimentos, la salud para la entrega de medicamentos e insumos a hospitales y policlínicos. A la industria le urge el traslado de mercancías a sus destinos, jabones, detergente, y así ninguna esfera ni sector puede funcionar sin combustible. En este aspecto, ante las limitaciones que todos ya conocemos y que parten de la guerra que nos hacen y nos quieren seguir haciendo, basta con que miremos un servicio centro para darnos cuenta del fenómeno, la información oportuna necesita llegar a todos. Veamos qué expresó la ministra de Comercio Interior sobre esta situación hace algunos días. El país hoy tiene serias limitaciones financieras, que ha explicado nuestro presidente. Hoy el financiamiento tiene que destinarse a sortear las adversidades del crudo bloqueo y poder adquirir el combustible en otras regiones, el cual tampoco ha estado con toda la disponibilidad, pero entre el combustible y los alimentos se dan las principales prioridades del financiamiento que se dispone. La pregunta de prioridades, ya usted lo vio, esta entrevista de la ministra de Comercio Interior al canal del diario Vanguardia nos aclara en qué momento estamos. Aún en medio de esas limitaciones, no se renuncia a garantizar productos esenciales como la leche de los niños, las dietas médicas, el café y otros renglones de altísima demanda. Pero, ¿qué ha pasado con el aseo y qué se espera? Veamos. Nosotros tenemos que decirle al pueblo que esa canasta que puede parecer poca e insuficiente y que sabemos que no alcanza, es una canasta que le cuesta al país más de mil millones de dólares y que dependemos absolutamente de las importaciones. Nosotros hoy la producción nacional está aportando niveles de arroz, niveles de frijol, pero no son suficientes, que también nos complementan y podemos entonces ofertar la venta liderada como complemento de la canasta y que también es bien recibido, aunque no tengan precios subsidiados. Esa ha sido la causa fundamental del déficit de los productos de aseo. En el mes de diciembre se tomaron decisiones y hubo una oferta superior a los últimos cuatro meses. Nos ha estado faltando en el mes de enero. No vamos a tener todavía satisfecha la demanda ni en febrero ni en marzo, pero esperamos que con varias medidas que se están adoptando a partir del mes de abril podamos ir estabilizando la producción de aseo por la industria y con ello la oferta a la población. Y aquí están las declaraciones. Han sido manipuladas, ya usted lo ha visto en las redes, ya sea por quienes aprovechan cada escenario de alta complejidad económica para burlarse de las penurias generadas por el acoso del vecino poderoso o por aquellos que buscan inducirnos el desaliento, la decepción y las alarmas. También operan los inescrúpulosos internos, esos nos faltan. Al no satisfacerse la demanda, hacen gordos sus bolsillos en las entradas de tiendas a la vista de todos. Lo demuestra el humor gráfico de Osvaldo Gutiérrez, y usted lo tiene aquí, sacar un detergente, puré, goma de bici, crema, pelli, ¿en la shopping? No, en los portales. Y la polémica inmediatamente que genera esta caricatura nos lleva a varias preguntas. ¿Se controla hoy la venta liberada acorde a la tensa situación con los abastecimientos? ¿Sería prudente normar otra vez algunos artículos de primera necesidad? ¿Habría que considerar para ello las características de barriadas, municipios y provincias de mayor población? ¿Buscar fórmulas para la protección a quienes dependen de un solo salario? ¿Ordenar la venta ante las nuevas circunstancias pudieran ser algunas claves para los próximos meses? ¿No lo duda usted? Mientras se recupere la industria nacional, es necesario entonces mantenerse informado y no dejarse llevar por rumores que buscan inquietar a la familia cubana. ¿Usted participe en este debate esta semana en nuestro correo y en redes sociales? Síganos en Comentar Cuba, su criterio nos interesa. Muy buenas tardes.